Buenas tardes, hoy tenemos con nosotros a la directora de Escuela Infantil de Villacarmela, Rocío Román. Hola, buenas. Hola. Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy bien, aquí encantada de estar aquí con vosotros. ¿Qué estás celebrando hoy en Villacarmela? Pues hoy estamos celebrando la primavera, ¿vale? Vamos a celebrarlo con nuestros pequeños, con vosotros los más mayores, todos juntos, vamos a hacer un día especial. ¿Qué tienen preparados para los más pequeños? Pues por ahí he visto yo que hay algunos juegos, algunas actividades, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que cobraréis con la Samsung y qué otras actividades habéis celebrado juntos? Bueno, hace muchísimo tiempo que hacemos actividades juntos. Hemos celebrado Halloween, Tos Santos, hemos cantado villancicos, hemos hecho juegos, una mini olimpiada, todo lo que se nos pasa por la cabeza lo hacemos juntitos. ¿Consideras positivo de este tipo de convivencias? Por supuesto, súper positivo. ¿Qué te parece tenernos de vecinos? Lo mejor que nos ha pasado, no podíamos tener vecinos mejores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 lo pensé más yo me alegro muchísimo sirvió además que yo te veo aconsejo que vengáis porque esto es que te cambia la vida yo que la veo asiduamente lo doy fe de que de que estamos animal que está muy bien el primer día venía con mucho miedo pero ya es una más que me costó una semana porque vosotros los compañeros lo hacen que estemos bien que estemos sin cortes ni nada lo hacemos sencillo lo hacemos sencillo la verdad que no nos arropamos entre todos nos arropamos mucho nos llevamos muy bien todo esto es increíble alguna vez que otras enfadar uno con uno pero bueno no acaba todo acaba no acaba como se dice como se dice no corren ríos de sangre ni nada es pues bueno pues ya nos ha contado un poquito más silvia y nos despedimos desde la asociación de esclerosis múltiple del campo de gibraltar un saludo es una vez una mariposa que vivía en un prado lleno de flores como todas las mañanas la mariposa se despertaba con los primeros rayos del sol pero un día no sólo el sol la despertó sino un gran ruido cuando salió al prado vio a todos sus amigos que estaban cantando bailando estaban tan diferente que se preguntó qué está pasando aquí creo que voy a investigar voy a preguntarle a mi amigo pajarito él sabrá qué está pasando y volando y volando fueron a buscar al pajarito vamos a buscar al pajarito buenos días pajarito porque estás tan diferente la primavera la primavera ha llegado y que es la primavera el cielo es azul el cielo es azul no te entiendo y entonces a quien le pregunto pregunto a la hormiga ella me ayudará muchas gracias pajarito pues no entiendo lo que dice el pajarito así que vamos a buscar al amigo al amigo hormiguita que seguramente él sabrá qué está pasando aquí y volando y volando fuimos a buscar a la hormiguita buenos días hormiguita buenos días hormiguita buenos días mariposa por qué estás tan diferente no te has dado cuenta la primavera ha llegado la primavera qué es la primavera es poder salir de casa salir de casa no lo entiendo lo siento mal poca no te podemos ayudar pregúntale a la señora mariquita ella te ayudará tampoco entiendo a la hormiguita creo que vamos a buscar a la mariquita ella nos dará la respuesta vamos a buscarla y volando y volando fuimos a buscar a la mariquita no veo a la mariquita ustedes veían a la mariquita por aquí vamos por aquí pues yo no la encuentro buenos días mariquita buenos días mariposa por qué estás tan diferente no se me da cuenta la primavera ha llegado la primavera qué es la primavera es el leí pero el día es alegría alegría no te entiendo estamos feliz y más contentos sigo sin entender lo siento por la nueva me va a ayudar a leer y preguntar a la señora caracol es mi vida pues creo que vamos a tener que buscar al caracol y volando y volando fuimos en busca del caracol donde está el caracol mira ahí está el caracol venga vamos buenos días caracol buenos días mariposa por qué estáis tan diferente no te ha dado cuenta la primavera ha llegado la primavera qué es la primavera es poder pasear bajo los rayos del sol pasear bajo los rayos del sol no te entiendo lo siento mariposa no te puedo ayudar pregúntale a las amigas y las flores ellas te ayudarán gracias caracol pues seguimos sin saber la respuesta vamos a buscar a las flores mira dónde está la flor y volando y volando fuimos a buscar a las flores mira la flor vamos a escucharla buenos días flor buenos días mariposa por qué estás tan diferente no te ha dado cuenta la primavera ha llegado la primavera qué es es vida vida no te entiendo magia magia el sol brilla más hace calor creo que empiezo a entender ve y pregúntale al sol y ya te lo explicará mejor pues muchas gracias flor vamos a buscar al sol que seguramente sabrá todas las respuestas y volando y volando fuimos en busca del sol aquí está el sol aquí está el sol guau cuánto brilla buenos días sol buenos días mariposa por qué están tan diferente no me he dado cuenta dicen que la primavera ha llegado no te has dado cuenta la primavera ha llegado la primavera qué es el cielo es más azul los prados más verdes las flores más coloridas estamos más contentos más felices creo que empiezo a entender la primavera edu la primavera la primavera es color sí eso es la primavera es tan colorida como tus alas por eso estamos tan felices tan contentos tan diferentes tan contentos chicos la primavera la primavera dicen que es el cielo más azul los prados más verdes salimos a pasear salimos bajo los rayos del sol estamos más felices y más contentos la primavera es magia es vida es color y por eso cantamos todo es primavera primavera picante la primavera es chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.